El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. La telenovela que están transmitiendo actualmente por el canal de La Abuelita Roja, significó su regreso a la televisión en Amiga, además allí interpreta a un músico que tuvo muchísima fama en el pasado, pero ¿qué pasará en este instante, en el presente? Bienvenido, Damián Genovese. Hola, ¿cómo estás, Marisa? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Todo chévere? Todo bien. Divertido verse nuevamente en televisión, ¿no? Sí, la verdad. Porque además esto es como una serie, la dijeron en su momento. Sí, porque es una serie, es un corte serie, está en el corte formato serie, pero tiene mucho de ese drama, del tema de la novela y por eso le pusieron ese término de seriala, ¿no? Cuando pasa tanto tiempo entre ese momento de filmación o de grabación y el momento de transmisión, ¿no te ves y dices, esto lo hubiese podido haber hecho mejor? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo tenía este look? ¿No me gusta? Fíjate que yo procuro no observarme mucho, yo prefiero, ¿sabes? Pasar un poco de eso, pero después cuando uno ve el trabajo final, por supuesto que es una satisfacción y no ha pasado tanto tiempo, eso lo grabamos hace dos años. Bueno, pero hace dos años. Bueno, bueno, sí, en dos años pueden pasar muchas cosas, es verdad, pero claro, no es como antes que de repente grababas una novela y a los tres meses ya estabas al aire. Además es menos estresante también grabar y tener el producto y después transmitirlo o venderlo, como está haciendo RCTV con sus productos. Yo creo que es la primera vez que nos encontramos en esta pandemia porque no hicimos humo Skype contigo, entonces es obligatorio preguntarte qué estuviste haciendo durante todo este periodo. Yo me acuerdo que cuando estaba iniciando por allá por marzo, abril del año pasado, decían que uno cuando saliera de la pandemia no podía ser el mismo, que tendría que haber mejorado de alguna manera. Pero hoy en día pienso que cada quien hizo lo que quiso y aprovechó el tiempo como mejor pudo enfocado en lo que la alimentara, ya fuese el alma o lo físico. Yo pienso que sí, que esta pandemia de cierto modo ha ayudado a que la gente se reencuentre o que haya ocupado su tiempo en algo productivo. Yo por lo menos lo agarré para estudiar, para prepararme, vi clases con Jairo Vidal, con Martín Han, estoy viendo clases con Daniel Uribe. Pero clases particulares. No, clases online, todo online, todo vía online y estamos montando un monólogo, estamos montando una obra de teatro también para el DOD, que pronto tendrán noticias. Y bueno, sí, es satisfactorio ver el producto ya final en la pantalla. Al inicio justamente del programa estábamos hablando del regreso del teatro a las salas, que yo creo que significó una emoción para muchísimos actores y para el público en general también. Y estabas diciendo justamente que estás ensayando, ¿cuáles son esas sonras? Sí, ya el lunes empezamos con los ensayos y va a ser presencial, o sea, va a ser teatro con el público. ¿Pero de qué es? ¿O no se puede decir nada todavía? No, no quiero, no quiero adelantar nada, pero ya, ya, ya tendrán las noticias. Tenemos ya la sala, ya tenemos el espacio. ¿Dónde va a ser? Tenemos el libreto, tenemos el director. Ok, y solamente falta que nos cuente. Tenemos los actores. Falta las invitaciones. ¿Dónde va a ser? Veo de, veo de. Ok, a ver, eso es, eso es interesante por lo menos, ¿no? Pero antes de la pandemia estuviste haciendo una obra, Ok, con otra de las invitadas que va a estar aquí. Sí, bueno, esa es una obra de Isaac Chocron, escrita por Isaac Chocron, que Martin Hahn la versionó para los tiempos actuales y dirigió, él hizo el montaje, fue con Caridad Canelón y ahora Mazzone, y bueno, estuvimos en el trasnocho, nos fue súper bien y fue una experiencia maravillosa. Ahora vamos a volver a esta seriela, ¿no? Que es la que está transmitiendo una, la señal abierta justo en este momento, y se dice que es una crítica a través de las redes sociales, o una crítica a las redes sociales, y me estabas diciendo que era para adolescentes más que todo, ¿no? No, bueno, no, 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 se puede, se va hacia la corriente juvenil porque bueno, yo creo que. Bueno, como todas las series hoy en día, ¿no? Porque tú pones Netflix y ves élite que uno la disfruta muchísimo, pero si te pones a analizar, si te pones a analizar es una serie para adolescentes. Sí, pero le pega al adulto, le llega al joven, le llega al mayor, este. ¿Pero de qué manera tratan el tema de las redes sociales? Bueno, mucho de lo que es la realidad de las redes sociales, en las redes sociales uno ve una parte mínima de la realidad, de la persona que está viendo en las redes sociales, o sea, y cada quien maneja sus redes sociales y muestra la mejor parte de sí, ¿no? O lo que quiere mostrar de sí, ciertos personajes, hay otros que muestran lo peor de sí, o X, ¿no? Pero habla mucho de eso, la serie trata de esa apariencia de la persona perfecta y que bueno, tiene la vida hecho un desastre. ¿Y qué muestras tú, o sea, Damián, no el personaje, en tus redes sociales? Yo, mira, vuestro, mis actividades, de verdad no manejo mucho las redes, no estoy muy pendiente de eso, te lo juro. Yo me quedé, yo me quedé en el pasado. Ah, o sea, estás, estás... Yo empecé, yo activé mis redes... No creo que estés peor que Orlando. Mira, yo activé mis redes hace dos años. Ajá. Perdón por el golpe de bala, señores. No, 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 no. Yo activé mis redes hace dos años, yo las tenía privadas, y entonces cuando empiezo a grabar con Charil Chacón, Leo Aldana, Diana Díaz, me dicen, bueno, pero tú estás loco, cómo tienes las redes privadas, ábrelas, ponlas públicas, nosotros te ayudamos, te etiquetamos, no sé cuánto, y bueno, así. Comenzaste a generar seguidores, pero no es algo que te mortifique estar enfocado. No, no, no es que no, además que no, no lo manejo. Debería hacerme un cursito de community manager o alguien debería prestarme una ayuda con eso, pero no me preocupa realmente. Estamos en el inicio del año y todo aparentaba como que se iba a hacer cuesta arriba, a lo mejor generar nuevos empleos, sobre todo en la parte actoral, ¿no? Pero ahora parece que estamos abrazando la normalización. ¿Tienes proyectos aparte de esta obra? Sí, sí, hay, este, porque hay hambre de producir. Yo creo que RCTV también ha marcado un precedente con sus producciones, porque después de Enemigas se produjo en RCTV Almas en Pena, que es escrita por Martin Han, producida por José Simón Escalona, y fue vendida a Amazon Prime, que es algo que tenemos que decirlo y tenemos que sentirnos orgullosos de que una serie venezolana esté en Amazon Prime. ¡Qué bueno! Y Enemigas también fue vendida a RTV, que es una filial de Fox, Latinoamérica. Entonces, eso hay que decirlo, porque yo siento que mucha gente prefiere contar lo negativo o lo mal que están a reconocer las cosas buenas que se están haciendo. Y cuéntame, Almas en Pena, ¿ya se puede ver en Amazon Prime o hay que esperar un poco? Ya se puede ver en Amazon Prime. Y cada capítulo, me decías, tiene protagonistas diferentes. ¿Cuántos son en total? Creo, si no me equivoco, son 13 capítulos. Yo protagonicé el horcado. Me imagino que está. Yo te hablaba justamente sobre el temor o el miedo que me produciría. Más que el temor, fue el dolor de espalda que me dio la cuerda, donde me guindaron realmente, pero sí. O sea, que era auténtico, orgánico, que realmente te guindaban. Sí. ¿Y el proceso que te gustó? No, prefiero desengancharme. Yo entraba, grababa y me desconectaba de eso, porque es fuerte, pues es un tema delicado. Y ahora, ¿hay alguna propuesta por parte de RCTV para nuevos proyectos? Es que nosotros teníamos, bueno, se tenía planteado iniciar en mayo o junio del año pasado. Nos agarró la pandemia. ¿Pero iniciar qué? Un proyecto, un proyecto de serie. Ok. En el mismo corte, ahorita es serie. Ok. Ok, ahorita el corte de venta o lo que se produce, la gente prefiere ir por el corte serie. O sea, es lo que se está comprando. Sí, es lo que se está vendiendo. Bueno, queremos, Damián, verte próximamente en Netflix, porque no tengo Amazon Prime. Yo también quiero. Yoli sí tiene, así que me voy a casar a ella a verlo. Ok, Yoli, ¿se lo presta? Gracias. Préstale una pantalla. Pásale una pantalla, ok. Gracias. Elisa, gracias por la invitación. Un beso. Un beso, este, mucho éxito. Gracias. Y vienes por aquí o nos mandas un sonido o nos avisas cuando tengas preparada. Cuando ustedes quieran. Cuando tengas preparada la obra de la que no nos hablaste. Por eso, para que me llamen. En el VOD. Para que me llamen a preguntar. Me encanta, me encanta. Damián Genovese, aquí el sábado de la noche. Estamos regresando a la normalidad. Estamos regresando a los invitados en estudio. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. Hacemos un trío y no somos Los Panchos. Mi prensa. Mi prensa.